¡Miami! ¿Cómo están ahí arriba? ¿Y acá? ¿Y aquí? Miami, gracias. Les quiero decir una cosa muy importante. Todos ustedes son mis padrinos. Hace tres meses inicié mi carrera como cantante en su tierra. Muchísimas gracias. Una canción... Con la fuerza de un sueño de un olor a manzana, me salió una mañana de la paz de mi casa. Le di vuelta a la esquina y en plena avenida. Sueño ya de mí mismo como un subito entido. Decidí mi destino. Como a todos nos pasa, me han pasado los años. Como a todos nos pasa. Como a todos nos pasa, he ganado y perdido. Como a todos nos pasa. Las cuentas claras te voy a poner. Las cuentas claras. Todo en una balanza, moviéndose el pie. Me ha marcado por tu nada. Y mi cuenta no entero. De eso nada va muy bien. ¡Hago lo que más quiero! Las cuentas claras te voy a poner. Las cuentas claras. ¿Qué me importa el dinero? No lo voy a tener. Si tú me dices que quiero. Y es que hablando de amor es que difícil de me poner. Me siento como un cangrejo. ¡Oh no! Como un cangrejo. ¡Oh no! Y es que al resultado final le están faltando sus lejos. Las cuentas claras. ¿O qué son los tales? Las cuentas claras. ¿O qué son los tales? Las cuentas claras. Mira cómo te busco. Mira cómo te quiero. Por seguir a tus ojos y al color de tu celo. Le di vuelta a la esquina y ya en plena avenida. Voy yo ya de mí mismo con un cubito giro. Decidí mi destino. Como a todos los pasas. Como a todos los pasas. Me han pasado los años. Como a todos los pasas. Como a todos los pasas. He ganado y perdido. Como a todos los pasas. Las cuentas claras te voy a poner. Las cuentas claras. Todo en una balanza. Todo en una balanza poniéndote. El piel me ha marcado por tu nar. Si mi cuenta no es cero. De no nada me equivoco. No me ha dado lo que no quiero. Las cuentas claras te voy a poner. Las cuentas claras. ¿Qué me importa el dinero? No. Oh. Me dices que quiero. Es que hablando de amor. Es que difícil que me ponen. De que no. Como un cangrejo. Oh no. Como un cangrejo. No. Y es que al resultado final. Me están faltando. Besos. Las cuentas claras. Por eso nos van a ir. Las cuentas claras. Por eso nos van a ir. Las cuentas claras. Por eso nos van a ir. Por eso nos van a ir. Nunca me vale. Nunca me vale. No, no.